Ayer el Senado de la República ratificó el proyecto de ley de extinción de dominios que ustedes saben todo el debate que se ha generado en torno a esta pieza legislativa que tenemos ya unos 10 años o más de 10 años debatiéndolo en nuestro país y hemos tenido opiniones a favor y en contra sobre que tengamos este instrumento jurídico en nuestro marco regulatorio aquí en la República Dominicana. En las últimas semanas ustedes vieron el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, a través de su presidente grabó un video pidiendo a sus legisladores que se apruebe la ley de extinción de dominios. El presidente Luis Abinader también hizo énfasis. El presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, también hablaba de la aprobación de la ley de extinción de dominios y en el día de ayer efectivamente se aprobó este proyecto de ley en segunda lectura y ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué ocurrió también en el día de ayer? Antes de irme un poco a los detalles de la ley de extinción de dominios, hubo una discusión, señores, que es completamente fuera de lugar y yo comparto, de hecho, parte del editorial del periódico Diario Libre que en el día de hoy cuestionaba de ese tipo de actitud en el Senado de la República, de los insultos que se tienen los legisladores, de los que se dicen. Por ejemplo, cuando ayer Alexis Victoria ayer hizo uso de la palabra pidiendo al legislador Iván Lorenzo del PLD que un poco, no pidiendo, sino refrendando o cuestionando el que Iván Lorenzo pida, que se pidiera la interpelación del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Entonces hizo unos comentarios que eran más en términos personales, de temas de chantaje. Le dijo al legislador que usted lo que tiene es envidia. O sea, este tipo de contexto que van más en ofender hacia sus pares por encima del debate al que se tienen que tener. Y son de las cosas que de verdad que en el Congreso yo entiendo que se debe legislar para que estas cosas no pasen. Luego entonces Iván Lorenzo también refutó y hubo un dime y direte porque también Iván Lorenzo hablaba de moralistas de pacotilla y lo repitió en varias ocasiones y respondió lo que le dijo a Alexis Victoria ayer precisamente con relación a que él y él le dice, bueno, usted pone nombre, busca en Google a Alexis Victoria ayer, le va a aparecer lo que aparece, que lo están investigando y va a poner Iván Lorenzo y no le va a aparecer nada. O sea, fueron también un poco del contexto para responderle y él decía que él se siente orgulloso de donde él viene, que es orgulloso de su familia y digamos que le dice, yo no me siento al menos por venir de una familia menor pudiente. Ustedes saben que la clase social, la diferencia económica de Alexis Victoria ayer por todas sus empresas y todo lo que él tiene, pues tiene un estatus. Iván Lorenzo también de una provincia fronteriza, pues tiene un estatus y viene de una familia. Entonces, ese tipo de discusiones que no aportan al debate de lo que tiene que hacer el Congreso de la República, porque como bien dice el editorial del periódico Diario Libre, tenemos el Código Penal años debatiéndose y no se ha aprobado. Tenemos la reforma de la ley a la seguridad social que está ahí en el Congreso y todavía no se ha aprobado. Tenemos muchísimas normativas y precisamente la ley de extinción de dominios que ha estado en varias legislaturas, varios procesos para que se conozca, bueno, ahora está la pugna de que si se va a aprobar o no se va a aprobar. En el Congreso es más fácil dedicarse y comenzar a insultarse uno con otro, ya sea, para no solamente para lucirse dentro del hemiciclo, sino también llamar la atención de los medios de comunicación y ser tendencia a los medios de comunicación, cuando lo que se tiene que hacer, muchas veces ellos, no muchas veces, lo que se tiene que hacer no están ocupados un 100% en esas acciones, sino pasamos el tiempo en cosas que nada enriquecen el debate. Es muy vergonzoso y lo hemos visto en otras ocasiones, esas discusiones de muy mal gusto en el Congreso de la República entre senadores, que son personas que si bien la legislatura o la ley no obliga a que tengan un nivel educativo, que tengan un nivel de formación X para poder ocupar esas curules, sino simplemente ser dominicano, estar en edad hábil para poder participar de un proceso electoral, usted puede ser elegido por sus pares o por la ciudadanía para estar ahí. Pero pese a que no se exige algún requisito de formación educativa para usted ocupar la curul, al menos se debe de comportar a la altura del puesto que se tiene en el Congreso de la República y no utilizarlo, no tenerlo como un mercado de dimes y diretes, de insultos personales, de intentar incluso humillar a una persona por su condición social o por donde venga, porque, ah, bueno, es un tema de envidia, etc. O sea, este tipo de comentarios realmente enriquecen el debate, son de verdad de las cosas que se tienen que revisar los políticos, o sea, que usted tiene que revisarlo, que esta sociedad no está para este tipo de show, o sea, el Congreso no está para hacer esos espectáculos y de dar clases y este tipo de cosas, no, están ahí para legislar, para vigilar, para fiscalizar, para crear leyes que puedan permitir que se mejoren las condiciones de vida en la República Dominicana y se mejore la institucionalidad, no es para estar discutiendo, porque, ¿qué hace? La oposición tiene su papel, o sea, el papel de la oposición está a hacer oposición y de hecho, que lo bueno de estar en oposición y lo que uno quiere que haya la oposición es que sea constructiva y que cuestione al poder, ¿por qué? ¿Qué está de mal que usted diga, bueno, el ministro de Hacienda no le estamos diciendo que tenga algo de corrupción, simplemente él tiene una declaración jurada, lo hizo en el exterior, tiene unas cuentas en paraíso fiscal y nosotros entendemos que lo debe de declarar, usted lo somete al debate, si lo sometió, se rechazó o se envió a una comisión, lo que sea que sea, haga esa discusión dentro del marco del respeto, haga hacer esa discusión dentro del marco institucional, que no tenga que referir a aspectos personales que nada aportan al debate, en nada aportan a la creación de leyes, en nada aportan a crear una sociedad de mayor conciencia, al contrario, usted está alimentando estereotipos, está alimentando estructuras, está alimentando divisiones de clases que nada tienen que, o sea, ¿de qué vale? O sea, ¿para qué usted restregar o hacer al otro sentir o querer humillar al otro? También la gente puede decirte algo y pensar que te va a humillar, pero todo depende de cómo es tu autoestima, de los valores propios que tú tengas y si tú permitas que el otro lo que te diga te sirva de insulto, pero no creo, el Congreso definitivamente no está para ese tipo de escenarios, no está para tener ese tipo de debates. Yo iba a compartir en la mañana de hoy los audios, pero tenemos un contenido súper, súper, súper importante y este tema que entiendo que no debemos perderles de vista y por eso no le dedico el tiempo para que usted escuchara nuevamente los audios que ya han circulado a través de las redes sociales, que los medios de comunicación han hecho eco de ese enfrentamiento y de esas palabras, o sea, todo lo que se dijo ayer en el Congreso de la República cuando el debate o la atracción del momento debió ser lo que se debatió sobre la ley de extinción de dominios. El punto focal en ese momento fue qué artículos se debatieron en la ley de extinción de dominios y llamaron sobre todo la atención, o sea, no que los legisladores fueran los protagonistas de la noticia en términos personales, cuando en realidad lo que estamos analizando es una pieza que tiene mucha relevancia para la República Dominicana. Y digo que es trascendental porque hemos escuchado las voces a favor y en contra y todos han coincidido en que esta herramienta no debe de ser aprobada al vapor, o sea, si bien sí necesitamos la ley de extinción de dominio, yo soy una de las que abogo porque tengamos ley de extinción de dominio en la República Dominicana, pero no menos cierto es que necesitamos una ley de extinción de dominio que una vez promulgada, pues pase el filtro constitucional. De nada nos vale volver a tener un instrumento de ley que cuando llegue al Tribunal Constitucional entonces se declare no conforme con la Carta Magna. Lo vimos con el Código Penal cuando se aprobó en el 2015 con toda esta premura que hubo y al final fue al Constitucional y lo declaró inconstitucional porque no se cumplió con el procedimiento. Entonces, ahora con la ley de extinción de dominios hemos escuchado las voces, de hecho una de ellas es la propia Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que dice, esta ley debe analizarse en su justa dimensión porque hay que evitar que sea utilizado como un mecanismo de retaliación, un poco parafraseando, no tengo las citas textuales, pero Miriam ha llamado la atención sobre esta ley de extinción de dominio que se debe analizar con mucha frialdad. La Finjus también ha comentado sobre esta ley de extinción de dominio, que la Finjus es un abanderado de que tengamos en nuestro país esta ley de extinción de dominio y de hecho planteaba, ha hecho muchos aportes al debate, pues Finjus también llama a las autoridades porque hay algunos elementos que les preocupan, sobre todo de cómo va a ser el procedimiento, de cómo tú vas a determinar la legitimidad o no de un bien, en el caso del Estado, que si el Estado lo puede vender, entre tanto, si eso es correcto o no es correcto, porque supóngase usted que en un proceso de extinción de dominio, en una primera fase, se declare un bien o un inmueble que las autoridades digan, no, este no lo puede declarar, entonces ya se lo vamos a quitar y automáticamente, o antes de que se concluya el procedimiento de extinción, decidan vender ese inmueble. ¿Me entienden? Es como algo parecido que la Finjus también está llamando a que se tome en cuenta para evitar que esa pieza entonces sea inconstitucional o que sea declarada obsoleta, o sea, que no funcione, de nada nos vale aprobar una normativa que en la práctica entonces no sea eficiente, que en la práctica no contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país y por el contrario, sea utilizado como un mecanismo político, un mecanismo de retaliación, un mecanismo de persecución a la oposición, porque algunas personas plantean de qué manera esta ley podría ser utilizada también en este proceso, o como vemos aquí en nuestro país, la justicia lamentablemente, y la evidencia más reciente es el caso Medusa, cómo se ha utilizado como mecanismo de retaliación, como mecanismo hacia un grupo, una persona, o sea, este tipo de cosas hay que tenerla muy en cuenta. Entonces con la ley de extinción de dominio yo abogo y entiendo que sí, que tiene que ser una pieza, es una pieza necesaria, pero debe de pasar todo el filtro y que, o sea, que quede lo menor ambiguo posible, de que si es una ley orgánica o una ley ordinaria, bueno, ya eso también es otro debate. El Senado de la República lo ha aprobado de manera como ley ordinaria, hay quienes dicen que es una ley orgánica. Una vez llegue a la Cámara de Diputados, allá también se tendrá que hacer ese debate, y si la Cámara de Diputados dice que es orgánica, entonces otra vez tiene que regresar al Senado de la República para que se someta al debate y se apruebe con las tres cuartas partes, porque como ley ordinaria se aprueba con mayoría, pero como ley orgánica pues tiene que ser con las tres cuartas partes, como lo establece la Constitución. Ahora, algo interesante también, que por eso les digo que en el debate en el día de ayer uno se pudo centrar en lo que dijo Victoria ayer y lo que hablaba Iván Lorenzo, pero surgieron cosas interesantes, y recomiendo leer el trabajo de mi colega Abednego Paulino en el Caribe, porque él hace una crónica de lo que ocurrió en el Senado de la República, y uno de los puntos que se propuso para que se introdujese a la ley de extinción de dominio tenía que ver con una propuesta del senador Félix Bautista. Félix Bautista también fue uno de los proponentes de la ley de extinción que se funcionó, ustedes saben que había varias propuestas y él entonces también puso una. Y coincidencialmente, dentro de lo que planteaba Félix Bautista en el día de ayer, para que se conozca la ley de extinción de dominio, es que no se pueda expropiar el bien, o sea, no se puede hacer el juicio de extinción de dominio hasta que el Ministerio Público determine que hay un ilícito, y uno se remonta al tiempo del caso Félix Bautista, que fue un poco lo que me llegó a la cabeza, porque él planteaba que hasta que no se determine que hay un ilícito, pues no se pueda expropiar el bien. Y tú dices, bueno, pero es que la finalidad de la ley de extinción de dominio es diferente a la acción penal. Y cuando te vas a la acción penal, recordamos los casos de Félix Bautista en el Ministerio Público y en el PETCA, una recibió unos archivos de cuando estaba Otoniel Bonilla, que todo el mundo se preguntaba por qué esos archivos ocurrieron, pero el Ministerio Público en ese momento lo archivó y no hubo proceso penal. Supóngase usted que tuviésemos la ley de extinción de dominio en ese momento y el patrimonio de Félix Bautista estaba siendo sometido al escrutinio y el Ministerio Público lo estaba investigando, pues como no se encontró ilícito o archivaron el expediente, pues el juicio de extinción de dominio no existiera. Es como, es para que usted más o menos entienda esas cositas también que se pueden poner o se quieren poner en la ley, que al final te demuestran que no se quiere realmente tener un instrumento como ese en la República Dominicana. Supóngase que otro escenario, igual en el mismo de Félix Bautista, el caso de él llegó a la Suprema a la audiencia preliminar y en la audiencia preliminar se determinó que por fallas del Ministerio Público por violación al debido proceso, se le vulneraron derechos y por ende el expediente no prosperó. Fue uno al lugar y automáticamente eso quedó archivado. Bueno, pues si hubiésemos tenido la ley de extinción de dominio con la propuesta que de acuerdo a lo que escribe mi colega Betnego en el Caribe el día de ayer, en el día de hoy que sale en el periódico, pues si tuviésemos esa ley de extinción de dominio y le dan un no al lugar, pues entonces el juicio de extinción de dominio no va a existir. Si ponemos esa condicionante para los juicios de extinción de dominio, pues la ley no tendría razón de ser, porque entonces hay que esperar el proceso penal que se culmine, se declara una culpabilidad para entonces hacer el juicio al bien, cuando lo que se busca con la ley de extinción de dominio precisamente es que aquellas cuestiones que en materia penal se puedan tomar muchísimo más tiempo o que el imputado ya sea que se vaya en extradición o que en materia penal no hubo los sustentos de prueba para demostrar que cometió un soborno, un lavado de... o sea, ese tipo de acciones, o sea, no lavado de activos, sino digamos que hubo un soborno, hubo otro ilícito que no se pueda aprobar en términos penales, pero en términos administrativos no pueda aprobar el bien. Si la ley de extinción de dominio se aprobase con esa propuesta que estaba intentando introducir en el día de ayer el senador Félix Bautista, pues tampoco íbamos a poder hacer el juicio de extinción de dominio. Esta normativa tiene, señores, tiene muchas aristas. Esta ley es delicada, es importante, es delicada. Por eso el Congreso de la República tiene que hacer los debates correspondientes, pero no dejar de lado algunos elementos esenciales que al final también pueden entorpecer o empeorar lo que se quiere mejorar. La propuesta fue rechazada, la del senador Félix Bautista, igual de introducir la ilusión fiscal como parte del delito para la ley de extinción de dominio, eso también fue rechazado. Pero son esos debates a los cuales los medios y la ciudadanía tienen que prestar la atención antes de enfrascarse a lo que dijo un senador o lo que dijo otro por un tema de insultos personales en un hemiciclo donde lo que se busca es que se debatan las ideas, se debatan los proyectos de ley y que de ahí salga lo mejor para la sociedad dominicana y no simplemente sea nosotros estar viendo escenarios tan penosos como los que vimos en el día de ayer. Ojalá que no se vuelva a repetir. Vamos a una pausa y regresamos entonces ya con nuestra entrevista al fiscal de Constanza que va a hablarnos precisamente de lo que en el día de ayer ocurrió y que ha circulado en los medios de comunicación. Pausamos y regresamos en breve.